Me persigue tu recuerdo todo el tiempo te escucho hasta en el silencio no aprendo a vivir sin ti y pongo un cubierto de masa en nuestra mesa cada día se me olvida aunque no estás mi mente niega esa verdad igual que a mí que me ha dado por llegar temprano a casa y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar doy la espalda, me doy vuelta y me voy y yo te veo a través de la ventana cuando te vas y llorando me dan ganas de decirte quédate porque estamos durmiendo solos si nos seguimos queriendo si nos seguimos amando no dejamos de lado el orgullo y volvemos a dormir juntitos a dormir juntitos abrazadinos a dormir juntitos y borrar lo que empaña nuestro amor a dormir juntitos a dormir juntitos a dormir juntitos abrazadinos y borrar lo que empaña nuestro amor hay sabor un saludo para Galaxy Studios y por supuesto a esa toda gente linda que nos mira y no olvidar a mi papá te mando un besote y yo te veo a través de la ventana cuando te vas y llorando me dan ganas de decirte quédate porque estamos durmiendo solos si nos seguimos queriendo si nos seguimos amando no dejamos de lado el orgullo y volvemos a dormir juntitos a dormir juntitos abrazadinos a dormir juntitos y borrar lo que empaña nuestro amor a dormir juntitos a dormir juntitos a dormir juntitos abrazadinos y borrar lo que empaña nuestro amor bueno pues yo quiero que el jurado me acompañe a bailar abajo 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 vamos a ver a bailar y borrar lo que empaña nuestro amor gracias grandes talentos gracias